Ahí estamos escuchando y viendo a Arel Skat. Es furor en Israel en este momento. Este chico que me encanta, canta realmente muy lindo. Empezó de muy chiquito, tenía seis años. Empezó participando en un concurso de talentos. De allí tuvo la posibilidad de representar a Israel en el festival Eurovisión. Nada menos que en el Eurovisión. No salió primero, pero le fue muy bien y después le cuento más. Ahora, si la cámara me acompaña, voy a mi living porque tengo un invitado. Hola, ¿cómo estás? Alejandro Gorenstein, bienvenido a Mi Anlegado. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Alejandro es periodista, es autor de Resiliencia, vidas que enseñan. Un trabajo sobre la resiliencia, sobre la capacidad de repararse. Contanos, ¿de qué se trata este libro? Sí, en realidad, como explicabas vos, la resiliencia es la capacidad que tenemos todas las personas de poder salir transformados positivamente ante una adversidad o trauma que nos toca vivir. Y justamente el libro, vidas que enseñan, se compone de 25 entrevistas a hombres y mujeres que pudieron salir adelante y cuentan esa experiencia para poder ayudar a mucha gente que por ahí pasa por esa situación. ¿Sabés qué? Alejandro pensaba, mientras investigaba un poco sobre la nota que íbamos a hacer, la resiliencia, un concepto que la gente no conoce, no es muy popular el término, ¿no? Y es tan positivo esto de superar lo que a uno le pasa, sacar la parte positiva y reponerse, ¿no? ante la adversidad. Sí, tal cual. No es un concepto que esté, digamos, que tenga muchos años, si bien es de los años 60, ahora se está dando un poco más de manija a esto. En realidad lo importante de la resiliencia es que todos podemos ser potencialmente resilientes. Por eso es fundamental el apoyo de la familia, de los seres queridos, porque, digamos, uno no, por más que tenga voluntad, que es el primer paso, ¿no? Aceptar que me pasa esta situación, reconocer el problema y tratar de poder nutrirme de toda esa gente que puede ser positiva y que me puede ayudar a, bueno, a tratar de ver esa luz al final del túnel que muchas veces no podemos, ¿no? Vos decís, todas las personas tenemos una potencial resiliencia y cada uno con otra capacidad, ¿es así? Exacto. Sí, sí. Si bien hay algunas cuestiones genéticas o cerebrales, que es por ahí lo que yo abordo en el libro, lo importante es que se puede potenciar, se puede enseñar incluso desde chicos. No se nace resiliente. No, no se nace resiliente, no. Se aprende. Lo que pasa es que la resiliencia aparece justamente en los momentos en que necesitamos. Es algo que surge subjetivamente en el momento en que necesitamos encontrar esas respuestas para poder salir adelante. Por eso una forma de potenciarlo también son los grupos de pares, ¿no? Eso es fundamental. De hecho hay investigaciones que dan cuenta de cuanto más homogéneos son los grupos de pares, más se produce esa transformación y se genera un sentimiento de esperanza. Porque además uno siente que no está solo en lo que le está pasando, ¿no? Tal cual. Esto, por ejemplo, en los grupos de adicciones. Alejandro, ¿qué te llevó a elegir este tema? Y después nos contás un poco en profundidad del libro. No, en realidad dentro de lo que es el periodismo, lo que es mi trabajo, lo que me apasiona. Vos tenés gran trayectoria en los medios. Sí, sí, sí. La idea era poder... Me gustan mucho las entrevistas y en este caso me enfoqué en conocer historias anónimas. Anónima gente que por ahí uno no conoce, que tiene mucho para aportar. Y también como periodista creo que tenemos una responsabilidad social de poder ayudar en los medios. Entonces me pareció que el libro Vidas que enseñan podía ser un legado interesante para toda la gente que pasa por alguna adversidad o familiares que tienen en este gente que tiene ese padecimiento. Pero también desde la prevención, ¿no? Desde la prevención de poder asimilar esto hacia la salud, no solamente hacia la enfermedad. Claro, claro. Y así seleccionaste 25 de esas tantas, muchas entrevistas que habrás hecho. Me impactó mucho la de Rogelio y la de Galante, sobreviviente de la Shoah, del Holocausto. Contanos, ¿cómo fue eso? David Galante, bueno, como decías, es sobreviviente de Auschwitz. Él tiene ahora 88 años y bueno, él había nacido en Rodas, en Grecia. Y bueno, fue deportado a Auschwitz junto con sus hermanos y sus padres. Bueno, desde el momento en que fue deportado a Auschwitz, nunca más volvió a ver a sus hermanas y a sus padres. Vivió lo peor que se te pueda ocurrir en Auschwitz, los horrores más grandes que se puedan vivir ahí. De hecho, en el libro se cuenta que estuvo muchas veces al borde de la muerte. Incluso él decía que se guardaba toda la fuerza que pudiera tener porque el hecho de seguir trabajando le podía significar más tiempo de vida. Bueno, gracias a Dios pudo ser liberado en el 45 y llegó a la Argentina y después de 50 años de vivir acá, a raíz de la película La Lista de Schindler, se animó a poder contar todo lo sucedido. De hecho, se juntó con otros sobrevivientes en el Museo de la Shoah y ahí, bueno, se dieron cuenta que no les hacía tanto mal contar la historia y que hacían catarsis, justamente por esto de compartir lo que decíamos. Y de hecho, desde ese momento, que bueno, da charlas en colegios, en universidades, en comisarías. Él no quería hablar porque no quería hacerle daño a su familia, ¿no? Claro. Que no se iba a hacer daño. Tal cual. Qué historia y qué ejemplo, ¿no? De una persona que pasa semejante barbaridad y después repararse, formar una familia. Bueno, como los 25 ejemplos a emular, a seguir, que pudiste juntar y hacer este libro que es Resiliencia, vidas que enseñan, para tener, para releer, para muchos, ¿no? Y una cosa que también quería decir que tiene que ver con la resiliencia, tiene que ver con esto de tener proyectos, de darle un sentido a la vida, tener metas, objetivos claros y justamente poder luchar y poder salir adelante en pos de cumplir esos objetivos, que justamente lleva a poder mejorarnos, poder rodearnos de la gente que nos hace bien y que nos alimenta esa posibilidad de poder concretar nuestros objetivos. Bueno, Alejandro, este libro es para mí. Sí, sí, para vos. Sí, 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 de regalo para vos. Sí, sí, espero que te guste. Sí, desde ya. Gracias por venir y gracias por haber escrito este libro que es un ejemplo y un ejemplo positivo, ¿sí? De salud, de salud y de crecimiento. Gracias por venir a mí, Alejandro. Gracias por invitarme. Un placer. Nosotros seguimos en nuestro programa y vamos ahora a Tengo la Palabra. Anote, vamos. Gracias. 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 Hola, amigos de Ame al legado. Mi nombre es Sandra Abramovich y la palabra que elegí hoy es Beyahat. Beyahat juntos. Juntos habla de unión, de la amistad, de la familia, del compartir. Bueno, amigos. Los de AMIA, espero que hayan disfrutado de la nueva palabra que aprendieron. Beyahat juntos, unidos para compartir. Amistad, familia, todo. Un beso. Muy bien, ahí estamos viendo la palabra de hoy. Beyahat juntos. Y las letras que la integran Bet, Yub, Get, Dalet. ¿Anotó? Beyahat. Qué palabra, Nelson. Linda. Juntos. Me encanta, me encanta. Además tiene mucho que ver con todo lo que estábamos viendo recién en la nota. Impactante. Increíble la historia. Lindo, ¿no? Sí. Bueno, ¿en qué estamos con los rógalas? Bueno, acá estamos con los rógalas. Ya estoy terminando de armar los rógalas, que la verdad que son fáciles de hacer. La masa la estiramos así en un disco y la voy a untar con margarina blanda, a temperatura ambiente. La untamos todo con la margarina y arriba lo espolvoreamos con la mezcla de canela, cacao amargo y azúcar. Y después lo corto así, como dice mi alumna Clarita, como una pizza. Y ya que estamos, le voy a mandar saludos a mis alumnas y alumnos de los días martes y jueves en AMIA. Bueno, una vez que lo tenemos así cortados, que parece una pizza, voy a ir del lado más ancho, los voy a ir enrollando directamente. Es como se hace una media luna. Como una media luna, pero sin estirar las puntitas. Miren, lo voy a poner acá arriba para que todos puedan observar. Es muy fácil. ¿Ven? Uno al ladito de otro. Los vamos a poner así en una asadera con un poco de aceite o untada con un poco de margarina. ¿Sí? Uno al ladito de otro. Así los vamos a poner. Después, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a pincelar con un huevo batido, a penitas, para que no se pegue a la asadera. Y también le voy a poner arriba un poquitito de azúcar. Y esto lo dejamos que duplique su volumen. ¿Sí? Esto se va a hinchar. Y ahí lo vamos a llevar a horno caliente, 200 grados, más o menos 10, 15 minutos. Acá traje ya horneados porque llevan un poco de tiempo a hacerlos. Así que pueden ver cómo quedan acá los rogalas, súper tiernitos y ricos. Vamos a recordar, Nelson, entonces, la temperatura del horno ni el tiempo. Horno caliente, 200 grados, aproximadamente 10, 15 minutos, hasta que apenas empiezan a tomar color. Cuando toman color, directamente los sacamos. Son como unos vigilantes. ¡Qué ricos! Porque no son medialunas porque no tienen las puntitas dobladas. Claro, pero se hace de la misma forma. De la misma manera. La gente no sabe que son triángulos, son triangulitos que uno va enrollando. Sí. A veces son diferentes. No, la masa es diferente porque la masa de la medialuna es una masa con levadura y hojaldrada. Esta es una masa, es más fácil hacer esto, los rógalas. Bien, vamos a intentar, vamos a probar. Sí, antes de probar les tengo que leer la receta. Sí, pero ¿ahora la receta? ¿Ahora la receta? Ah, ok, vamos. Así todo lo pueden hacer. Igual en Facebook siempre está. Bueno, para preparar estos rógalas, vamos a necesitar 600 gramos de harina, 30 gramos de levadura, 100 gramos de azúcar, 50 gramos de margarina y el agua y un huevo y un poco de vainilla. Eso para la masa. Después vamos a untar, recuerden, con 80 gramos de margarina a temperatura ambiente y la mezcla es de 120 gramos de azúcar, 3 cucharadas de canela y una cucharada de cacao amargo. También los vamos a pincelar con huevo batido, los polveremos con un poco de azúcar y a disfrutarlos. Muy bien, qué rico, qué rico parece. Son ricos. Qué bueno. Son un servicio. Sí, bueno, en un ratito porque yo tengo que seguir con el programa. Lo tenemos en Facebook entonces la receta, ¿eh? Y vamos a recordarle a la gente que pueden pedir recetas. Las pidan y Nelson en persona va a estar respondiendo y mandando la receta. ¿Digo bien? Perfecto, Mariana. Bueno, me encantaron los rogalas. Ahora quiero más música. Diego Soler, por favor. Cuando el rey Nimrod al campo salía, miraba en el cielo y en la estrellería, vi de una luz santa en la yudería, que había de nacer, Abraham abinu, Abraham abinu, Padre querido, Padre bendito, a la luz de Israel. Abraham abinu, Padre querido, Padre bendito, a la luz de Israel.